Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Joana y soy una intérprete poliglota. En este videito en idioma español-inglés, estoy aprendiendo a hablar español con vosotros, chicos y chicas. Yo lo sé que ahora el español no está así listo, así lindo, pero es más importante, si tú también estás buscando un modo de imparar a hablar inglés de manera tuya, como yo estoy aprendiendo idioma español de manera mía, tú sabes la dificultad de exprimirte en español. Y ahora en este videito estoy para hablar del clima de las montañas. En videitos de semana de antes estábamos estudiando del mar. Y como me gustaría a la nuestra pequeñita amiga Lola llevar al mar, Si quieres hablar o imparar idiomas o imparar palabras en inglés en español relativos a las playas, puedes clicar así en alto. Yo estoy para añadir el video de playa. Están ya tres videos que hablamos de la playa. Y ahora estoy para hablar de otras cosas que podemos visitar a hacer durante el verano. De cosas piaceboles claramente. Lugar para visitar, para descansarse, para disfrutar de la natura de la vida, para estar bien. Hola y bienvenidos de nuevo a Miró Interpretación Todorova. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Mi nombre es Joana. Soy un interprete y un poliglote. Y en estos videos estoy aprendiendo a hablar español con ustedes. Estoy haciendo lo de mi manera. Learning a hablar español y inglés. Y esto es gratis para ustedes. Esto es solo gratis. Videos sobre cómo aprender español y inglés. En este video, vamos a hablar de las montañas. Si te intereses en los últimos videos de aprender terminología relacionada a la playa o enjoying el summer en la playa en la playa, voy a dejar el video de abajo. Es en inglés y en español. Un pequeño texto sobre Lola y su sueño de ir a la beaña en la playa. Y tú vas a ver ambos. Los alfabes, los alfabes, los alfabes y los alfabes. Y donde puedes aprender cómo hablar español y español con los pequeños textos que les compartimos con ustedes. And in today's video I chose a little portion of a text From a website called lapensadera.com And the text is called Al Clima de las Montañas I'm going to read a portion of this text in Spanish Then we're going to do it in Spanish-English We're going to learn the new words And then in the end I did some homework And I'm going to read a little portion of a text that I created ¿Por qué amo la montaña? ¿Por qué yo amo la montaña? And if you are here trying to learn inglés or español Me gustaría mucho si tú me escribes un cometo en bajo ¿A ti cosa te gusta de la montaña? O si tú odias la montaña ¿Por qué no te gusta la montaña? And if you're learning English you can write me a little comment and a text below Maybe 5 to 10 phrases What you love about the mountains or what you hate about the mountains I would love to create videos with your comments about mountain lovers or mountain haters I think they would be incredibly funny and beautiful So if you're trying to learn English with these videos Write in English and if you're trying to learn Spanish with me Write your comments in Spanish That would be amazing to read and learn from one another I'm going to read a text by a person that it's like a little website LaPansadera.com I'm going to read it in Spanish and then we're going to study the new words And then I'm going to read it in Spanish-English And then I'm going to read a little text Why I love the mountains Yaime Sabinas Las montañas existen Son una masa de árboles y de agua De una luz que se toca con los dedos y de algo más que todavía no existe Relatos sonores de la montaña Ya sabes que voy a decir ahora Ame Ame conocer y dejarme sorprender por una montaña nueva Perquecheros son muchas montañas Porque estás más que otras Nacen todos los días y se reinventan con las horas Desde la madrigada cuando iniciamos nuestro recorrido a las cuatro y media de mañana Y hasta las nueve y media de mañana estuvimos acariciándola por diferentes partes de su cuerpo Y se nos muestra de tantas maneras Fue tímida al principio Resguardaba su belleza Entre la oscuridad y la neblina Pero nos acarició deliciosamente todo el tiempo No era frío lo que hacía Era una gélida ternura Era perfecta Ame el agua que brotó de ella en forma de riachuelos De cascadas de solo el rumor en algún lugar Cercano a nuestros cuerpos Nos buscaba, nos perseguía con su humedad Nos acompañó silenciosamente Ame el odor a bosque A madrugada A neblina A vergen montanosa A vergen montanosa Respirar Respirar a más de 3.000 metros de altura y entre tanto verde Te pone en un otro estado En uno más real Cada bogada de aire que necesitas para subir, correr, trepar o suspirar Te entra a los pulmones con toneladas de pureza de oxígeno desbordado de bosque y chelo Amé concentrarme Sentir todo esto y tener deseos de escribirlo Conferme salieron los pensamientos de mí Ame imaginar las montañas como mujeres No solo por el genio de la palabra Sino porque lo que me produce su imagen, su forma, su textura Me encanta verlas Entonces quiero recorrerlas Admirarlas Respirarlas Y descubrirlas Y descubrirlas Punto Esta es una pequeñita porción de este texto Donde este escritor Escribe Describe La montaña come una Como una mujer Come una mujer con la cual él echa amor Es una escritura muy extraña para mí Porque para mí la montaña es una cosa más espiritual Es un viaje de espiritualidad con sí, con la magia Y esto comparar la montaña con una mujer Rende este escrito más único hablando así Por esto le hice solamente una porción pequeñita Porque pues más tarde Este escritor escribe muchas cosas muy extrañas Que según Domell tiene un poco de presión a nivel sexual Es muy extraño Pero vale Es muy poético esto que escribe Este escritor de la LaPensadera.com Si quieres leer todo Que él escribe Puedes buscar este texto Yo estoy para escribir Para meter la sitio web Embajo de este video También esta porción de texto Si quieres usarlo Y ahora estoy para Leer el mismo texto En inglés Español, inglés Y me lo estoy escribiendo Que si puedo escribirlo por vosotros Chicos y chicas Las montañas existen The mountains exist Son una masa de arbores y de agua They're a mass Of trees and water De una luz que se toca con los dedos A light that you can touch With your fingers Y de algo más Que todavía Non existe And to something Way more That has not Existed yet The magic of it James Sabines Relatos sonores Relatos sonores de la montaña Related sonores Or honors of the mountains Ya sabes que voy a decir ahora Ame Do you know what I'm gonna say right now? Love Ame conóxere Y déjerme sorprendere Por una montaña nueva I love Knowing or discovering And allowing myself To be surprised By a new mountains Porque los cheros Son muchas montañas Cheros I believe Is a set of the mountains In Peru So this is just a name Because los cheros Are many mountains Or a lot of mountains Porque estás Más que otras Nascen todos los días Y se reinventan Y se reinventan Con las horas Because They stay And more than others They are born Every day And they are reinvented Or rediscovered Each hour But I believe What he meant here In English Is like They've been rediscovered Every time Because Because mountains Are different Correct? Every time you go It's a different feeling So you keep Rediscovering them Desde la madrugada Cuando iniciamos Nuestro recorrido From the early morning When we start our road Or our trip Or our journey A las cuatro y media De mañana Hasta la nove y media De mañana Estuvimos acarizándola Por diferentes partes De su cuerpo Cuerpo From 4.30 In the morning To 9.30 We were Caressing Her From the different Parts of her body He's talking about How the mountain Changes in the morning Ese nostro Ese nos Mostro De tantas Maneras And she Showed herself In different Manners Fui Tímida Al principio It's shy As a principle Or is kind Of introverted Tímida Is shy Resguardaba Resguardaba Sus belleza Entre las Oscuridad Y la Neblina I have such a Horrible Handwriting Guys Sometimes I don't Understand What I Wrote Here Because I don't Resguardaba It's I don't Know what It means Resguardaba And I cannot Read my Handwriting Forgive me Okay I think Resguardaba Is It's like I will I will Guess What it Means It's Probably Mean Seeing Again Her Beauty And Inside The Entering The Oscurity Entrar Las Oscuridad Y La Neblina Entering The Her Oscurity And The Mist Pero Nos Acaricio Deliciosamente Todo El Tempo But Has Caressed Us The Mountain Deliciously The Entire Time Or Gently The Whole Time Non Era Frio Lo Che Echa There Was No Cold It Was Not As Cold There Was Not Any Cold Era Jelida Tentura There Was This Ice Cold Tenderness And It Was Perfect He He Talking About The Ice Cold In The Morning Of The Mountains There Is This If You Have Been To The Mountains You Will Understand What This Writer Mean The Ice Cold Tenderness Era Era Una Gelada Ternura Ternura Ice Cold Tenderness Ame El Acque Broto De Ela En Forma Di Riachuelos Ame El Acque Broto De Ela I Love The Water That Sprout Or Burble Or Murmur In The Forest And La Forma De Riachuelos Riachuelos Is Streams In The Form Of Streams De Cascadas And Waterfall De Solo El Rumor De Alcun Lugar And Only The Sound Of Some Places Cercono Anuet Cercano Al Nuestros Corpos And I Love The Sound Of This Place So Close To Our Bodies Nos Buscava Nos Perseguia Con Su Humedad She Was Searching And She Was Following Or Being So Close With Her Humidity You Know The Mountain Humidity So Close You Can Breathe Nos Acompanio Silenciosamente That Acompanios Silently So The Search Of This Humidity That Feels So Close And Acompanio Your Journey In Silence Because You Can Feel It Is So Alive Ame A A Madrugada I Love The Smell Of The Forest Early Morning A Neblina A Virgin Montagna The Smell Of The Mist And The Virgin Or Clear Mountains A Respirar A Más De 3,000 Metros De Altura To Breathe Above 3,000 Metres 3,000 Feet Is About 11,000 Feet In English Measurement In American Measurements Y Entretanto Vierte Te Pone In Un Altro Estato And Among So Much Green It Brings You To Another State And Uno Stato Más Real He's Talking About How Spiritually The Mountains Affect You And Make You Elevate You And Make You Feel This Special State Of Mind They Say People Get Better Or More Kind In The Mountains Because They The Nature Is So Tough That Softens You El Habla De Estato De Estar Más Real En El Mi Paez Habla Que La Montaña Te Echa Muy Bueno Porque La Montaña Es Muy Difícil Muy Cruda Muy Fuerte Es Humanos Diventa Nomás Suavecito En Montaña Cada Bogata De Trepar O Suspirar Dentra Nelos Polmones Con Tonelates De Pureza De Ocígeno Desbordato De Bosque Y Cielo Que Poeta Eres Esto Persona Cada Bogata De Air Que Neces Each Breath Of Air That You Need Para Subir To Rise Para Correr To Run Para Trepar To Climb Para Suspirar To Sign Or To Breathe Te Entra Nelos Polmones Con Tonelatas Di Pureza Enters Your Lungs With Tons Of Purity De Oxygeno Desbordato De Bosque Y Cielo With Oxygen Overflowed Or Overloaded With Forest And Sky It's So Beautiful This Part Of This Text Ame Concentrarme Sentir Sentir Esto Y Tener Deseos De Escriberlo Conforme Salieron Los Pensamentos De Mi Ame Concentrarme I Love Concentrating Sentir Todo Esto Y Tener Deseos De Escriberlo To To All That And Have The Desire To Describe It Conforme Salieron Los Pensamentos De Mi In Conformity Or The Way My Own Thoughts Come Out From Me From This Feeling Ama Imaginar La Montaños Come Mujeres I Would I Love Imagining The Mountains As Womans Or Females No Solo Por El Genio De La Palabra Genero De La Palabra Not Only For The Word Sino Porque Lo Que Me Produce Su Imagine Su Formas Su Texturas But For The Fact That Produce For Me The Images That They Produce For Me Their Forms Their Texture Me Encanta Verlas Y Entonces Quiero Recorrerlas Admirarlas Admirarlas Respirarlas Y Descubrirlas For Its Pictures The As Su Forma Shapes Su Y Su Textura Su Shape Its Shape And Texture Me Encanta Visitarlas I Love Visiting Them Y Entonces Quiero Recorrerlas And I Want To Walk Among Them Through Them Admirarlas To Admire Them Respirarlas To Breathe Them And Descubrirlas Discover Them And Discover Them This Is The The Text About Loving The Mountains Let Me Write How Much Time 2300 Spanish And Now I I'm Gonna Read A few Words That I Learned Here Dejar Me Surprender I Allow Myself To Be Surprised Más Que Outras More Than Others Desde Desde Is From Madrugada Early Morning Madrugada Recorrido Route Recorrido Route Estuvimos We Were Estuvimos Acarichando Caresing Acarichando Caresing Resguardaba Resguardaba It's Be Unfolding Or Showing Her Beauty Resguardaba Su Beleza Write Me Down What Is Resguardaba Ragazzi Neblina Mist Neblina Mist Acarichando Is To Caress Again Helida Ternura Ice Cold Tenderness Isn't That Beautiful Helida Ternura Broto 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 Is The Sound Of The Water I Love This Word Sprout Or The Rumor Of The Water Broto In Italian Is Brotolare You Could Hear But Is A Little Bit Different Riachuelos Streams Riachuelos Riachuelos Streams Cercano Cerca It's Close Cerca Perseguia Is To Be Close Or To Follow Or Persecute Someone Acompaño Is To Acompañi Silenciosamente Is Silently Madrugada Early Morning Neblina Missed Again Te pone In Otro Estado It's Beautiful It Puts You In Another State Uno Más Real To Be More Real There Is Nothing More Beautiful Than Being Real Truthful And Authentic One Time I Was In The Mountain Es Un Altro Recordo De Montañas Para Mi Cada Bocada Each Breath Subir Is Rise Correre Correr It's To Run Trepar Climb Suspirar Is To Breathe Or Like To Take A Sign To Excel Toneladas Tons Pureza Is Purity Desbordado Over Floated Or Overloaded Desbordado Desbordado Deseos De Escriverlo Deseos Is Desire Or Wishes Deseos De Escriverlo Conforme Salirón In Conformity As They Come Out Salirón Is Rise So I Like To Feel All That Me Gusta Sentir Todo Esto Y Tener Deseos De Escriverlo Conforme Salirón In Conformity As They Come Out And Los Pensamentos De Me My Thoughts Or The Thoughts I Have Sino It's But Produce Is Produce Is Give Me Association With Texture Texture Quiero Recorderlas It's Literally Recorder Is Run Behind But Quiero Recorderlas Is I Wanna Walk Through Them Or Hike Among Them I Wanna Pass Through Those Beautiful Places Admirarlas Is To Admire Them Respirarlas To Breathe Them Discover Is To Discover Them That's The New Words New Words I'm Writing Down The Timing Is 23 27 And Now We Gonna Read Yo Esto Per Contarte Per Que A Me Gusta La Montaña Perque Aqui In Denver In Colorado Nosotros Non Tenimos La Playa Verdad Estano Pequenitas Playas Vecino Lagos Pero Non Estano Playas Sul Mar Non Tenimo Mar Non Tenimo Cheno Pero Tenimo La Montaña Me Gusta Mucho Llevar A La Montaña A Me Gusta La Montaña Me Gusta La Luvia Entres La Albores Sabes Cuanto Estás Entres La Albores La Luvia Cade Muy Delicatamente Puedes Escuchar El Rumor De Esta Luvia Sul Sola Folies De Los Álvaros E Poi Me Gusta Mirar La Neve Levantándose Después La Luvia Me Gusta Mirar Esta Neve Que Esta Saliendo Muy Lentamente Después De La Luvia Es Muy Mágico Es Muy Meravidioso Secondo Mí E Me Gusta L'odor De La Acua Ríos Y Las Cascades Y También Me Gusta Este Suono De Acua Rumor De Acua Es Como Un Suono Que Está Haciendo Un Efecto Muy Particular Nela Tu Celebre Nela Tu Psíge Es Como Si Tiene Una Magia De Curar Tu Dolores Me Gustan Las Flores Rodeando Todo Que Rodean Todo Las Flores Que Rodean Todo Ahora En Montaña En Junio Lulio Están Flores Están Flores Meravillosas Y Todo Está Cobierto De Estas Flores Es Un Momento Muy Mágico Muy Romántico Para Mí En Una Otra Cosa Que Me Gusta En Montaña Es Que En Montaña En Muy Alto Puedes Sentir Tu Propria Miente Y Puedes También Escuchar El El Látido El Puedes Sentir El Tu Respiro El Tu Propio Respirar En Alto Montaña Puedes 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 Puedo Sentirme Conectada Conmigo Y Con Dios Yo No Se Cree Sin Dios Pero Conectada Con Una Magia Si Quieres Creer En Cosmo En Armonía En Una Nirvana Puedes Sentirti Accettado Amado Meravilloso Yo Amo La Montaña Ahora Sto Per Leer Este Testo In 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 Espanol In 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 Vosotros Si Tu Estas Buscando Imparar Espanol Con Mi Por Favore Escribe Un Pequenito Testo En Basso Perché A Te Ti Gusta La Montaña O Si No Te Gusta La Montaña Porque No Te Gusta La Montaña Obviamente La Montaña No Es Perfeita La Montaña Puede Ser Muy Pericolosa Muy Fría Muy Muy Crudel Muy Muy Fuerte La Energía De La Montaña Es Muy Fuerte También Porque A Me Me Gusta La Montaña Why I Love The Mountains A Me Me Gusta La Luvia Entre Los Árboles I Like The Rain Among The Trees Porque Puedo Escuchar L' Acua Puedo Escuchar L' Acua Sula Sula Leaves I Think Leaves En Español Es I Don't Know How Porque Puedo Escuchar L' Acua En El Bosco En El Álbaros Come Cade Puedo Escuchar Estos Suenos Del Acua Because I Can Listen The Sound Of The Waters Falling On The Trees On The Forest Me Gusta La Neve Levantándose Después La Lluvia I Like The Mist That Is Rising After The Rain In The Mountains You Can See That Mist Looks Like Some Magic Creating Like Magician Is Very Special Me Gusta La Montagna Porque Me Gusta L' Odor Del Aqua Sontido Di Rios Cascadas Y And The Word That We Just Learned Riachuelos Streams Because I Like The Smell Of Water And The Sound Of Rivers Waterfalls And Streams Me Gusta La Montagna Porque Me Gusta Que Tuto Estar Odeado De Flores I Love The Mountains Because Up There Everything Is Covered And Surrounded With Flowers Me Gusta La Montagna Porque Muy Alto Puedes Sentirla Tu Propria Mente I Like The Mountains Because Up There You Can Hear Your Own Mind Puedes Escuchar El Latido De Tu Proprio Corazón You Can Listen The Beat Of Your Own Heart Puedes Sentir Si Como Estás Respirando You Can Hear Or Feel Or Listen To Your Own Breathing Y Puedo Sentirme Conectado Conmigo Y Con Dios And I Can Feel Connected With Myself And God Or Nirvana Or Cosmo Or La Perfección Porque En La Montaña Te Puedes Sentir Acetado De Todo Because In The Mountains You Can Feel Connected With God Energy Cosmos Or Accepted By Everything And This Guys Is My My Esto Chicos Y Chicos Estado El Mio Racconto Porque A Me Gusta La Montaña Per Favor Escrime Tu Comento Cosa Gusta De La Montaña Estar Muy Contenta Poder Lere Vosotros Comentos Y Creare Videitos Donde Vosotros Están Explicando Nela Sus Propria Idioma Español O Si Quieres Escriberme In 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 Gracias Thank You Guys For Being Here That Was My Little Sharing With You I Wrote This Little Five Frases Story What I Love About The Mountains And I Hope You Can Write Me Your Stories As Well I Am Going To Add Pictures From Denver Where I Go To The Mountains And Really How Much I Love These Places Here Denver 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 Beautiful I Love Denver I Love Denver I Love Denver Gracias chicos y chicos, si este video te gustó, por favor, si quieres darme suporte, prema, me gusta, participa y a mí me vas a dar suporte moral e inspirarme a continuar a hablar español, a imparar a hablar español con vosotros, chicos y chicas. If you guys like this video, do not forget to press like, this is gonna motivate me and help me to keep speaking, keep learning and keep overcoming this shame of not being aware, of not knowing Spanish perfectly. It's okay that I don't know it and it's okay that these videos are not perfect, but this is how you learn a language, by doing it, although it's not perfect. Don't be ashamed to speak words, to repeat words with me and practice with me. Thank you for being here and if you learn a new word, if you learn a new expression here, if you like this poetical, wonderful portion of the story that I read, you can read the entire story clicking on the link below. Thank you guys for being here. Bye-bye.